Bienvenidos a Janss al canal Hoy es un día bastante complicado De muchas emociones Es un día positivo, eso si, positivo Siempre positivo, energía positiva Os voy a explicar este vídeo abriendo sobres Que creo que es una buena opción Porque muchos me diréis Marc, hostia, el título me ha dejado un poco desencajado Un poco desconcertado Bien, pues ya lo vine avisando hace tiempo Vale, lo vine avisando hace tiempo Y vamos a ver que nos toca aquí Y yo creo que el canal tiene que dar un paso Tiene que dar un paso hacia adelante ¿Por qué os digo esto? Pues bueno, muy sencillo Os lo comento porque faltan apenas 3 días Para que, bueno, alrededor de 3 días Por ahí estamos Para que se lance el Dragon Ball Z Kakarot Y empieza una nueva aventura en el canal Vaya, este Goku no lo tenía Empieza una nueva aventura en el canal ¿Y qué quiero decir con esto, Saiyans? Pues muy sencillo Tenemos que despedir por todo lo alto A Dragon Ball Xenoverse 2 Ese juego que llevo manteniendo y subiendo Desde 2016 Eso no quiere decir que vaya a dejar de subir Xenoverse 2 Sino que se va a dejar de subir más seguido Y quiero hacer este vídeo especial para todos vosotros Para deciros primero que todo Que estaréis viendo este vídeo Y esta noche estaremos en directo en el canal de Twitch Estamos jugando al Super Dragon Ball Heroes Lo llevo avisando desde hace mucho tiempo Super Dragon Ball Heroes Un juego de la Nintendo Switch En el cual es un fan made Hay personajes que no salen en la Cánones, por así decirlo Hay personajes que son muy, muy buenos Muy, muy bonitos Parecido al modo Aerocoliseo Y estamos jugando en Twitch Cada vez somos más Nos estáis siguiendo Hemos completado Hemos pasado la línea de 6.666 seguidores Antes de que salga el Kakarot Somos 6.671 Y os animo a todos A que me sigáis en el canal de Twitch Dicho esto ¿Qué es lo que va a pasar con el canal? Pues bueno, muy sencillo El canal va a adoptar un nuevo juego principal Que es el Dragon Ball Z Kakarot Versión Playstation 4 Edición especial En el cual vamos a mirar la figura Y todo lo que entra en la edición especial A partir del día 17 Tendremos también Gameplay episodio por episodio Del Dragon Ball Z Kakarot Con vídeo por separado Sobre todo lo que deberías saber De Dragon Ball Z Kakarot Y además Vamos a tener guías Tutoriales Y vamos a tener de todo Eso se irá subiendo durante el día Y por la noche Por la noche vamos a tener En el canal de Twitch De Relax Tranquilamente La versión de Dragon Ball Z Kakarot Para PC Donde vamos a jugar tranquilamente Como si yo fuese un jugador Me siento Y me pongo a jugar Interactuando con comentarios Pero jugando como el que está en su casa Para que veáis algo Un poquito más emocionante Y un poquito más natural ¿Vale? Entonces Vamos a jugar al Al Kakarot En PC A 60 frames en Twitch Donde vais a poder estar Por eso digo que me sigáis Es muy importante Que me sigáis en el canal de Twitch Y que estéis Dándole caña ahí Porque eso es muy importante para mí Y ahí Ahí veremos Pues bueno Las aventuras de Goku Tanto por etapas La saga de Raditz Misiones principales Misiones secundarias Todo Lo vais a ver Todo ahí Entonces Os necesito a todos En el canal de Twitch Y en Youtube También se van a hacer directos en Youtube Y se van a hacer cositas Entonces Claro Os necesito a todos Saiyans Necesito que colaboréis Cada uno que está viendo este vídeo Pues se vaya al canal de De Twitch Me siga Estemos un ratito Me estáis ayudando mucho En lo que viene siendo La versión de De bueno De De PC De Super Dragon Ball Heroes Y de Nintendo Switch Y este vídeo era para aclarar Básicamente eso No vamos a dejar de subir Xenoverse 2 al completo ¿Vale? No lo voy a dejar de lado Al completo Pero sí que es verdad Que se va a notar Que ya no voy a subir Xenoverse Como subía antes Porque obviamente Damos paso A un juego nuevo Entonces Juegos que vamos a subir En 2020 Para que os quede La cosa clara Porque muchos me preguntáis Mark ¿Vas a subir este juego? ¿Vas a subir el otro juego? ¿Vas a subir tal? ¿Vas a subir cual? Juegos de Dragon Ball Este 2020 En el canal de Youtube Pues vais a tener Obviamente De vez en cuando Vídeo de Xenoverse 2 Como serie principal Dragon Ball Z Kakarot Que va a estar muy bien Como Videojuegos Que vais a ir viendo Pues el Super Dragon Ball Heroes De Nintendo Switch Que hemos subido unos episodios Hace un par de días Y que la gente lo está viendo Y dándole al like También vamos a tener El Dragon Ball Z Legends Bueno El Dragon Ball Legends Que la verdad es que está Muy 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 guapo El Legends Entonces está Muy bien Y también Vamos a tener Pues un poquito de Dokkan De vez en cuando No soy muy bueno en el Dokkan Pero de vez en cuando Tendremos algo de Dokkan Por otra parte Lo que quiero hacer Con el Kakarot Es algo que No vais a ver En ningún sitio No lo puedo decir Porque ya sabéis Que hoy en día Pues se lleva mucho El copiar a la gente Y tal Pero Es algo Muy muy Que mi gente Lo sabe Interiormente Y tal Y es muy Muy novedoso No solo vamos a hacer el gameplay Sino que vamos a hacer muchas cosas Y además Tenéis una página web Que se llama Saiyan Corp Que se va a lanzar De aquí poquito Y vais a poder ver Tomas las guías Y todos los tutoriales Acerca de Dragon Ball Que camiseta más guapa Me regaló Ubisoft Muchas gracias Lo dicho chicos Eh Se viene Dragon Ball Kakarot Hay que despedir el Xenoverse 2 Mi valoración es que es Uno de los mejores juegos De Dragon Ball Que he podido tener Y he podido jugar Como es el Xenoverse 2 Estaremos a la expectativa Y a la espera De cualquier información Cualquier actualización Cualquier DLC Le doy un 9 A este juego Lo hemos exprimido al máximo Hemos disfrutado al máximo Hemos visto un montón de mods Hemos visto un montón de cosas Y la verdad es que me he divertido mucho Pero ya es hora De decirle adiós A Dragon Ball Xenoverse Y os animo A que estéis conmigo En esta nueva etapa En el Dragon Ball Z Kakarot Que empezará de aquí poquito Que ya estamos preparando Y que yo creo Que os va a gustar Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por acompañarme En esta gran aventura En Dragon Ball Xenoverse 2 Y por todo el entretenimiento Que me habéis dado Y nos vemos Muy pronto Con Dragon Ball Z Kakarot Estos días A lo mejor subo El último mod De Xenoverse 2 Y subo algo De Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes Que me gusta mucho Que lo apoyéis De que iros a los vídeos anteriores El de ayer Y antes de ayer Que lo apoyasteis bastante bien Y nosotros nos veremos Esta noche Un ratito en Twitch ¿Vale? Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por estar conmigo Y os espero En esta nueva aventura Espero que me sigáis siguiendo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao